Con excelente participación de estudiantes de las instituciones educativas del municipio, se cumplió con el propósito de sensibilizar a los jóvenes sobre la educación sexual y reproductiva en la Semana Andina, donde culminó con la vinculación de 120 jóvenes en planes de planificación familiar. Carlos Esteban Arias, coordinador de Salud Pública, nos habla de este cierre de la Semana Andina. Bueno, Puerto Berrío este año más que una semana realizó casi el mes de la prevención de embarazo en adolescentes. Durante todo el mes hemos estado realizando diferentes actividades, no solamente en las instituciones educativas como ustedes nos han acompañado, sino que también hemos estado en espacios como en brigadas, en jornadas, en barrios, en instituciones, enseñando sobre todo lo que hay alrededor de la prevención del embarazo adolescente y todo el compromiso que las instituciones debemos adquirir para capacitar y ayudar a nuestros jóvenes a no tener este tipo de fenómenos en su adolescencia como tal. El día de hoy estamos haciendo el evento de movilización social, donde esperamos contar con una participación activa de toda la comunidad educativa y demás personas que se acerquen aquí al parque. Estaremos con todo el equipo psicosocial del municipio, que incluye docentes orientadores, psicólogos de ONGs, psicólogos del hospital, de la Secretaría de Salud, un personal idóneo, capacitado y entrenado en cómo ayudar a disminuir este fenómeno en los jóvenes. La idea de hoy es que los muchachos tengan un espacio de sensibilización, un aprendizaje lúdico recreativo y que además permita reflexionar todo lo que hay alrededor de un embarazo adolescente para que nos ayuden a bajar las cifras que tenemos actualmente. El ICBF también se vinculó a esta gran jornada con los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. Mireia Peña, profesional social del ICBF, nos contó cuál es este propósito. Bueno, desde Bienestar Familiar estamos enfocados en los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, en donde vamos a hacer previamente como un diagnóstico, donde los chicos cada uno va a poner en un mural todo lo que ellos conocen acerca del tema. La idea entonces de nosotros es sensibilizar a estos jóvenes frente a sus derechos y el cuidado que deben de tener con su salud sexual y reproductiva. Desde la oficina de trabajo también se vinculan a esta actividad, ya que ellos hacen parte de la Mesa de Infancia y Adolescencia del municipio. Sí, la oficina de trabajo hace parte de la Mesa de Infancia y Adolescencia y por lo tanto estamos integrados con todas las actividades que se realicen desde este proyecto, desde esta mesa. La función de nosotros es hacer acompañamiento y trabajar articuladamente con todos los personajes que hacen parte de ella, con el fin de que toda vez que si nuestras jóvenes y adolescentes quedan embarazadas, esto nos va a generar que tengan que salir de sus estudios e empezar a una actividad laboral a muy temprana edad, sin las previas autorizaciones de la normatividad y la inspección de trabajo. La idea de estas actividades es que los jóvenes de Puerto Berrío tengan espacios de sensibilización, lúdicos, recreativos y que así les permita reflexionar de una u otra forma todo lo que hay en un embarazo, en adolescentes y así poder reducir las altas cifras que hay en Puerto Berrío. ¡Gracias!